Este es el Blechnum Cicadifolium, pero estas son frondas con zoros, son frondas fértiles, y las frondas verdaderas fueron sacadas porque están quemadas, por las heladas. Todavía está verde este lecho, pero esta es una planta que necesita el invernadero, por cuanto se sigue las heladas como están ocurriendo, o sea, va a terminar desapareciendo. ¿Qué altura alcanza este árbol, este lecho? Este puede alcanzar la altura de una persona un poco más, un metro setenta, un metro ochenta. Hay árboles más grandes en Juan Fernández, están las Dixonias, que tienen hasta cuatro metros de altura. ¿Y el tronco de este lecho, hasta qué altura? El tronco puede alcanzar unos cincuenta centímetros de ancho, pero no es el único lecho de árbol que hay en la isla, tenemos...